Gente, se viene, se viene chicos, estamos en un nuevo vídeo para el canal de Youtube y en esta ocasión chicos os voy a contar el segundo Youtuber Streamer que me encontré en Andorra que tuve la suerte de verle compartir unas palabras un momento y hacerme unas cuantas fotos, vale En el vídeo anterior os conté como fue lo de Alexby, vale, la verdad, increíble, o sea, yo intenté ser lo más cercano y lo menos molesto posible, vale, porque de hecho cuando me acerqué a hablar con él le llamé por su nombre para que la gente, como para no alarmar, no, porque yo lo que no quería era que otra gente lo viera y le fuera a tocar los cojones O sea, yo tampoco, yo sé que debe ser complicado tener millones de seguidores porque a la que sales a la calle eres piel, tío, o sea, eres puta piel, bueno Después de que me pasara lo de Alexby me fui al hotel, todo emocionado, bastante hype, o sea, increíble, tal, no sé qué Y llega el momento en que nos vamos a Caldea, vale, o al spa y teníamos cuatro horas, tío, de spa con mi novia, vale, cuatro putas horas de spa Total que a eso de, nada, yo increíble, eh, super emocionado, tal, de hecho me acuerdo que en el spa hay como una terraza Eh, exterior, que se ve toda Andorra, yo estaba allí, o sea, en plan, estaba super hypeado por haberme tomado las fotos con Alex y tal Pero aparte, pues allí en el spa exterior que era la puta polla, ¿no? O sea, era increíble, tal, bueno Salgo de allí, tal, eh, de hecho, me acuerdo que, eh, ya cuando llevábamos dos horas o algo así, eh, le dije a mi novia ¿Qué? ¿Nos vamos ya? En plan, yo ya estaba hasta los cojones de agua, vale, porque realmente cuatro horas son muchas horas, vale Y, eh, justo, pues nos fuimos un poco antes, por, por putas cosas de la vida, ¿vale? Por putas cosas de la vida, de la vida nos fuimos antes Y yo y mi novia habíamos hablado de ir a un McDonald's, ¿vale? Habíamos, eh, hablado de ir a un McDonald's y habían dos, ¿vale? Eh, que yo conozca habían dos, uno que estaba como en una calle un poco más apartada, que también es comercial, que es, eh, prácticamente donde me encontré a Alexby, ¿vale? Por ahí, eh, bueno, un poco más arriba y tal, y había otra que era más céntrica, ¿vale? Total, que nosotros fuimos a la céntrica Pero estaba lleno, tío, estaba petar de gente, o sea, había mucha gente Y yo le, me acuerdo que le dije a mi novia, oye, pues vamos al otro, que está cerca del hotel Y ya cenamos tranquilamente y ya nos vamos para el hotel, ¿vale? Fui a McDonald's, tío, me puse hasta el culo, o sea, salí de allí con siete kilos de más, gordito, tal Súper emocionado aún por lo de Alexby, no paraba de repetirlo, parecía un puto loro Mi novia debía tener la cabeza como el Doraemon Y me pasa una cosa brutal, brutal, increíble Bajando por la calle, bajando por la calle Tal, veo que se me cruza un tío muy alto, muy alto Muy tapado también, bastante tapado Muy alto, ya os digo, o sea, lo vi increíblemente alto Porque yo tampoco soy muy alto, entonces ahí lo vi como, joder, ¿no? Impone este tío Y se me quedó mirando en plan serio, bastante serio En plan, bueno, no sé si me miró, pero me parece que sí, ¿no? Que, o que, no sé si llegó a verme, pero yo sí que me quedé mirándole Y dije, esta cara me suena, tío Esta cara me suena mucho, ¿vale? Y justo detrás de él iban dos chicas, ¿vale? Una rubia Y otra morena Creo que era morena Bueno, iban dos chicas El caso es que yo cuando me lo crucé Dije, esta cara me suena, tío No será el Rubius, tío Y yo dije, vale, no puede ser No creo que sea él, ¿no? Pero justo cuando paso Paso, paso, paso Veo a la chica rubia, ¿vale? Y no le vi la cara No llegué a reconocerla Pero yo siempre he visto mucho al Rubius Siempre he visto mucho contenido de él Porque es mi puto ídolo Desde que tenía 12 años Que veo su contenido Y yo sé que está con Irina, ¿vale? Y que, pues, es rubia, ¿no? Y en ese momento, la verdad, no la reconocí Y dije, no sé si será, ¿sabes? Pero, pero bueno No sé, es como que la cara me había chocado, ¿no? Dije, yo, puede ser el Rubius, ¿eh? Tranquilamente Total, que ellos van tirando Van tirando Y le digo a mi novia Oye, ¿qué es el Rubius? Y me dice, ¿qué dices? ¿Sabes? En plan ¿Has visto a uno ahora? ¿Has visto a un youtuber? Te vas, en plan Como diciéndome que has visto a uno Ahora te piensas que todos son youtubers ¿Sabes? No sé qué, no sé cuántos Y le digo ¿Qué es el Rubius? ¿Qué es el Rubius? Y me dice Que no, que está flipado Que no sé qué tal Y me dice, pues, ¿ves? Y claro, él iba tirando para arriba Y va bastante rápido Yo, de hecho, lo vi de lejos Y dije, coño Que va rápido Que se me escapa, ¿sabes? Y, pues, no sé Fui, digamos Bastante rápido O sea, no corriendo Pero bastante rapidito Y me acuerdo que lo llamé Por su nombre Por lo mismo que con Alex Para no Para que no cantara, tío Porque si lo llamo Si le grito Rubius Mierda, ¿sabes? O sea, ahí la poca gente que había Porque ya era de noche La poca gente que había Seguro que a alguien se le acerca Y no quiero eso No quiero que Que lo lleguen A molestar, ¿sabes? Por Por mi culpa, ¿sabes? Porque igual el tío Ha salido en un momento Que quería estar Tranquilo y tal Yo me acuerdo que justo El día anterior Estuve viendo el stream Del Rubius Del final de Del evento del juego Del Squid Game, ¿vale? Estuve viéndolo tal Y justo Me acuerdo que en el spa En la terraza exterior Pensé Joder Encontrarse al Rubius Sería la polla, ¿no? Pero en mi cabeza Yo tenía algo Siempre había tenido En la cabeza Que, hostia Sería la puta Sería la puta hostia Ir a Andorra Y encontrarse al Rubius Pero siempre pensaba Es imposible, tío Total que yo fui Y lo llamé por su nombre Le dije Rubén Y el Y digamos que las chicas Siguieron andando ¿Vale? No sé si serían amigas suyas O si Si era la La novia Que probablemente sí No lo sé Tal Se siguieron andando Y él se giró Se giró bastante serio Y se acercó Bastante lento ¿Vale? Se acercó lento ahí Y le digo Y ya cuando lo tengo cerca Que digo Vale, es él Digo No me lo puedo puto creer, tío No me lo puedo puto creer, tío No, no No me lo creo, tío Y ahí no sé Qué me estaba diciendo Rápido, tal Hacía un frío de cojones En Andorra de noche Bueno De noche Y en general Hace frío ¿Vale? Hace mucho frío Tal Darme un segundo Porque Joder Allí hace un frío De cojones ¿Vale? Justo fue Fue en la calle Que me encontré A Alex O sea Fue por allí O sea No sé si más arriba O más abajo Pero fue por ahí ¿No? Y el tío viene Se acerca Y ya cuando se estaba yendo Porque el tío Claro Iba con prisa O sea Las chicas siguieron Caminando Intuyo que iban con él Y él Pues claro Iba con prisa O sea Iba bastante bien camuflado Bastante tapado En plan Supongo que Para estar tranquilo Que no lo molestara mucho ¿No? Me acuerdo que me dijo ¿Cómo me ha reconocido? Desde abajo Y le digo No tío Que nos hemos cruzado ¿Sabes? En plan como Tranquilo Que vas bien camuflado Que te he visto De puta potra Cuando nos hemos cruzado ¿Sabes? Y justo ahí Y cuando ya se estaba Medio Yendo Le digo Tío Nos podemos sacar una foto Y el tío Super majo Sí, sí Hazla Pero en plan Como diciéndome Rápido tío Que hace mucho frío Yo lo entiendo Porque hacía un frío De cojones Claro Yo en ese momento No notaba nada Porque Me había puesto Hasta el culo Del McDonald's Y encima Estaba el Rubius allí ¿Sabes? O sea Era increíble ¿No? Yo no tenía frío Evidentemente Pero hacía frío Hacía frío Y claro Tenía prisa Tío Obvio Las chicas siguieron Andando Pues tendría prisa ¿No? El hombre Super majo Total Que me pon Bueno Mi novia Nos sacó la foto Pero en las dos primeras fotos Llevaba la mascarilla Y me pasó lo mismo Que con Alex Le dije De hecho Porque no era una foto Era un live ¿Vale? Y se ve En una de las fotos Que yo le pido Que se baje la mascarilla Le digo ¿Te puedes sacar la mascarilla? Para la foto Porque Quería que Tener Su cara ¿No? En plan En la foto y tal Y el tío Super majo Me dijo Sí, sí Tío Se bajó la La mascarilla Yo me lo quedé mirando Super fan gear O sea Super No sé Fan gear leé mucho Tío Me lo quedé mirando así Y dije No Tío No puede ser Tío No ¿Sabes? Nos sacó Cuatro fotos con Con Rubius Y tres con Alex Me sacó Mi novia Ahí Y nada Me acuerdo que le dije A Rubius Me acuerdo que Entre Una de las cosas que le dije La verdad Espero no dejarme nada Porque es algo que me hace ilusión contar ¿Vale? Pero Entre una de las cosas que le dije Le dije Hoy es el puto día En plan Me he encontrado Alex O sea Me estoy encontrando a todos Tío O sea No sé qué pasa ¿Sabes? Sin buscarlo Porque realmente no estaba Buscándolo O sea Me los encontré De pura potra ¿No? Yo no No he subido Ni a donde vive Ni nada Como hace otra gente O sea Yo simplemente Fluyó ¿No? Y Me acuerdo que me dijo Él Con su Con su risilla Y tal Me dijo Si hoy es el día Me dice Capaz que te encuentras A Auron Paseando Y yo Auron No por nada Sino porque O sea A mi Auron Me encanta ¿Vale? Y yo he visto Muchos vídeos suyos Pero Siempre he seguido Más al Rubius Más por afinidad Del contenido que hace Supongo que Por el tema del WoW Yo sé que Rubius Jugaba al WoW Siempre va Pues macho más Por muchas cosas ¿No? Y a Auron Como que le perdió Un poco la pista O sea Me encanta Auron Sigo viéndolo De vez en cuando Pero le perdí la pista Y me dijo Capaz que te encuentras A Auron Y le dije Pero Auron vive aquí Yo pensaba que vivía En Varna Y es como que No Vive en Que Como Hice un comentario estúpido Supongo por los nervios ¿No? Como No estás bien informado ¿Sabes? Pero bueno Tío Cosas de los nervios Y cosas así Así que Nada tío Un puto placer Enorme Grande Rubius Tío Le dije Cuando ya se estaba alejando Le dije Ahí está tío Mi ídolo tío Mi puto ídolo tío Le dije algo así ¿No? Como que grande tío Y el tío pues ahí Con la sonrisa de siempre Me acuerdo que se fue Como corriendo Porque supongo que se le escapaban Pues las chicas Con las que iba ¿No? Y tal Y que hacía frío Hacía mucho frío Con que nada Fue súper agradable Súper Súper Increíble tío Súper increíble tío Iba bastante bien tapado Por eso intuyo que Me preguntó Cómo lo había conocido Para saber Si iba bien tapado Y realmente Iba muy bien Camuflado O sea No creo que lo molestaran más Pero yo tuve la suerte De que Porque he visto Muchos vídeos suyos Lo reconocí ¿Vale? Entonces Al ver a la chica Parecerme que igual Podía ser Irina Pues ahí Dígame la juego Tío Que sea lo que Dios quiera Tío Y efectivamente Era él Tío Efectivamente era él Tengo las fotos No las voy a enseñar ¿Vale? No las voy a enseñar Por Respeto a ellos Tío Porque de verdad Gracias por hacer Por tener el detalle ¿No? Hacer una foto conmigo Tío Gracias Y no las voy a enseñar Por lo menos de momento Ya me lo pensaré Si más adelante Pues igual Capaz que las enseño Y tal Pero Por Por O sea Solo por el hecho Del detalle Que tuvieron No quiero Tío Porque creo que es Muy rastrero Ahí Ir enseñando Cosas que Pues que quiero Como un detalle Para mí ¿No? Para tenerlo de recuerdo Así que nada chicos Dejo el vídeo aquí Espero que os haya gustado A mí Me encantó Me lo pasé increíble De hecho Es que Están tan cerca Tío O sea Están tan cerca Y a la vez tan lejos Tío Todo Las fotos Todo Tío O sea Las tengo aquí Tío Y Y son god Tío Son god Pero no las voy a enseñar Tío Porque gracias Tío Porque gracias Por tener el detalle No creo que haya que Que enseñarlas Porque son para mí Así que Gracias Grandes los dos Tanto Alex Como Rubius Increíblemente Simpáticos Y humildes Como siempre han sido Un saludito Nos vemos En el próximo vídeo Adiós gente ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer?